Música Hola, soy Paula Abel para Fallas ULC y estamos con Mónica García Acosta De la Falla Abimuda de Francia, Alfredo Lani Olmos Y del sector Caminza al Grau Bueno Mónica, cuéntame un poco, ¿qué curso has terminado y cómo han ido las notas? Acabo de terminar quinto de primaria y han ido muy bien, la verdad Entonces los papis estarán muy contentos, ¿verdad? Sí Bueno, pues ahora solo queda disfrutar de las vacaciones de verano ¿Te vas a hacer una visión especial? ¿Vas a hacer algo en concreto? A Mazarron y voy a estar con mis amigas O sea, que un verano completito, ¿verdad? Sí Muy bien Bueno, pues ahora trasladándonos a la noche de la preselección Quiero que me cuentes cómo la viviste Si estabas nerviosa Estaba muy nerviosa Y la verdad es que no me lo termino de creer ahora mismo Porque fue decir mi nombre y yo estaba así Y cada vez venían más trajes a por mí Y de repente noté una mano que me lleva hacia atrás O sea, que estabas nerviosa pero luego ya Sí, me tranquilicé Después de ese momento culminante de escusar tu nombre ¿Qué pasó? ¿Fuiste a la falla? Sí, fui a la falla porque en mi falla no muchas veces han salido infantiles preseleccionadas Entonces era la tercera que salía en toda la historia de la falla Y lo celebraron mucho Entonces muy felices también Sí La familia y la comisión, ¿verdad? Sí Bueno, pues ahora mirando cara al futuro Vamos a visualizar la noche de la fontita Quiero que me cuentes las expectativas que tienes Y cómo la esperas vivir Si te vas a poner nerviosa Yo creo que me voy a poner nerviosa Y la espero vivir con mucha emoción Salga o no salga Porque al fin y al cabo me voy a alegrar por mis compañeras Entonces la vas a pasar muy bien, ¿verdad? Sí Bueno, pues ahora vamos a hablar de fallas mayores infantiles de Valencia Vale ¿Cómo crees que debe ser una digna falla mayor infantil de Valencia? Creo que tiene que ser amable, divertida y que tenga una buena resistencia ¿Y cómo debe ser con la gente? Muy amable Sociable Sí ¿Y tú crees que cumples con sus requisitos? Sí ¿Y de estos últimos años, qué niña piensas que cumple con los requisitos? ¿Qué piensas tú? Todas en general, pero las que más me han gustado han sido Marina y Paula ¿Y alguna más en concreto más? Sofía Soler Sofía Soler Bueno, pues ahora cuéntame un poco cuántos trajes tienes, colores... Tengo tres trajes, uno de siglo XVIII, el de la exaltación y uno de manga larga Y tengo dos corpiños O sea, que vas con el completito también Sí Si te llamara el alcalde y te dijera que has de ser la próxima fallera mayor infantil de Valencia, ¿qué pasaría? ¿Lo serías o con ser cortes de conformas? Lo sería Lo serías, ¿verdad? Sí Pero si te quedaras en corte, ¿qué pasaría? Pues que lo bebería igual porque al fin y al cabo seguiría siendo representante de Valencia Ahora cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de las fallas? La presentación y la ofrenda ¿Y cómo llevas y se ponen de los reletes? Muy bien O sea, que estás más acostumbrada, ¿verdad? Sí Bueno, pues ya sabes que esta noche es la noche de la punta, mañana es la batalla de flores Ya ha empezado este proceso, ¿cómo esperas vivirlo? ¿Qué prueba esperas con más ilusión? La batalla de flores y la fonteta Bueno, pues ahora para terminar, ¿quieres decir alguna cosita, cámara? Muchísimas gracias a mi falla por apoyarme y que os quiero mucho a mi familia Gracias a ti por entrevistarme De nada, guapa Bueno, pues mil gracias, Mónica, por tus palabras Te deseamos a suerte el mundo en la fonteta Gracias Y un maravilloso Adiós